Pues buenas tardes, soy Taxumerset, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso no es informativo, vamos a ver una serie de trailers, concretamente el de la ParadoxCon 2019, que he empezado a verlo y he flipado bastante, he dicho claramente, tengo que reaccionar a esto en directo, por así decirlo, aunque esto claramente va a ser un vídeo resubido. Y antes de nada quiero empezar a deciros, diciéndoos que mañana hace 3 años el Joy 4, ya han hecho un diario de desarrollo especial hoy al respecto, que como no anuncia nada nuevo, creo que voy a aprovechar esa oportunidad para hacer un vídeo hablando de que me parte el juego a los 3 años, si creo que merece la pena o no, como todos sabéis, el vídeo con más dislikes del canal es el de que creo yo, cuando dije que creía que el Hearthstone 4 era un mal juego, etc. Entonces veremos si esa opinión la mantengo, si ha cambiado o qué pasa ahí exactamente, y luego también quiero dar una opinión sobre el 1.1 de Imperator Rome, si creo que va a solucionar el juego, si creo que va a empezar a merecer la pena entonces, o lo que sea, al menos con lo que se ha visto, creo que quedan al menos un par de diarios de desarrollo enseñando qué más va a traer el 1.1 y eso, ¿no? Y como decís por aquí, ambos son interesantes, yo también lo pienso, en ese sentido, van a darse los dos vídeos tarde o temprano, ¿vale? Y como dice David Fernández, pues mañana es el aniversario del Joy 4, así que probablemente sea el vídeo sobre el Joy 4, pero igualmente animaros a todos a votar, ¿no? Entonces, han sido un montón de trailers estos días, en primer lugar el de Stellaris y Ancient Relics, los trailers de lanzamiento de Stellaris molan un montonazo, vamos a ver qué tal está este. Y bueno, deciros que tenemos muy pendiente jugar un día a Ancient Relics en directo, sobre todo porque no os he podido decir... Sinceramente, ha sido una semana súper loca con el evento, con los dos eventos que hubo de Paradox, lo de las ofertas y el CD War, así que no le puedo dar la caña que me hubiera gustado a Ancient Relics, en ese sentido me siento un poco mal. Y por eso os quiero animar también a visitar, a echarle un vistazo a los canales de Estrategia Espacial en Español y de Arts Gaming, porque he visto que han traído contenido de Ancient Relics y en general son canales ambos muy recomendables y que se digan a Stellaris, principalmente. Bueno, creo que Arts Gaming ha subido algún otro vídeo de otro juego, pero sobre todo se centran en Stellaris y tal. Y bueno, como no he podido dar una opinión bien construida al respecto, pues bueno, vamos a echarle un vistazo al trailer del lanzamiento y veremos si en el futuro puedo traerla. Pero ya digo, que no he podido meterle el tiempo que me hubiera gustado y en el futuro pues jugaremos, ¿vale? En ese sentido, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está. Descubre los misterios que se esconden. Claramente no es un trailer de lanzamiento de los guapos guapos, ¿vale? Está ahí un poco la música y tal. A ver, pero mola, ¿no? El de las fiestas está chulete y tal. Presencia a su poder. Y su poder. Vos. Pues ahí está, es que veréis Ancient Relics que ya está disponible para que lo compréis. Y bueno, que mis primeras impresiones fueron bastante buenas, eso sí que quiero decirlo. Obviamente me emocionaría mucho más una expansión sobre la diplomacia, especialmente una sobre las religiones. Ya sabéis que me molaría bastante, pero bueno, esta excavación la verdad que tiene buena pinta, pero como digo, no tengo una opinión muy construida al respecto. En fin, más trailers de Gears of Iron 4, como ya sabéis que lo hemos dicho varias veces en el canal. Ya están disponibles estos dos packs cosméticos que no añaden ninguna mecánica, no son expansiones al uso. Un pack de equipo para los Axis, que ya me han dicho que los tanques de Italia son un poco falsos, pero que el resto parece que están bastante bien. Y el de la radio, pues que trae también bastantes canciones nuevas, y de los juegos antiguos de forma gratuita, entre comillas, porque estás pagando por ella. Y creo que hay una oferta de los dos juntos, ¿vale? Yo no me los voy a comprar porque no tengo pasta, pero bueno, si os gusta el juego y eso, pues os animo a echarles un vistazo. Vamos a ver el tráiler que da. Me explica la canción de los Axis. 19 nuevos vehículos armados de los alemanes. Están muy chumos, ¿eh? Los modelos 3D. Y yo, digo, este estricto DLC que si tuviera pasta o, yo qué sé, lo pillas de oferta por 2€ y, bueno, ¿sabes? 23 para los japoneses. Y 12 para los italianos. Ah, son menos para los italianos, así que entiendo, quizá que tengan menos tanques de estos. Y el pack de radio, es que creo que lo expliqué mal en el vídeo, te mete 3 nuevas estaciones y aparte te va la de las canciones antiguas de regalo, ¿vale? O sea que realmente estás pagando 4 y tal. Pero bueno, que obviamente si no tienes la del juego base, ¿vale? Porque creo que lo expliqué mal en el vídeo. Y canciones nuevas, tío, que eso mola mucho. ¿Ves más Free Point Classics? Claramente los estás pagando, ¿no? Pero ahí está. Vale, finalmente, el tráiler de aniversario de los 3 años. Que este no lo he visto tampoco. Vamos a ver qué tal. No, 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 no. En verdad, en 3 años, han sido solo 4 de ellos. Desde China, que por muchas veces que metan de China, soy un poco de verdad. Los cabrones, es que ni siquiera han hecho un teaser, tío, de la siguiente expansión. Eso me ha dado mucho por culo, tío. Espero que sea de espionaje. 100%, tío. Espero que sea de espionaje. Hablaremos, ¿no? Del hoy mañana. Casi 100%. Obviamente depende de la votación y tal. Pero casi 100% va a ganarlo del hoy. Tengo ganas de hablar, tío. Porque creo que hay un par de puntos que se nos escapan por ahí. Normalmente, al hablar del hoy. Y bueno, veremos, ¿no? En fin. Vamos al título del vídeo, ¿no? Estoy aquí liándola. Paraos con 2019, haz historia. Vídeo musical oficial. Es un poco loco, ¿vale? Os aviso. Vamos allá. Es un poquito loco. Parecía un videoclip de los escorpios. No, bate el techo. O sea, visualmente está muy chulo el trailer, ¿eh? Hola, Cupidoite. IMPERATORROME, fijaros qué guapo. Anunciarán la expansión del IMPERATORROME en la Palosco seguramente, ¿vale? CRUSHERKINS 2, modo neón. Bastante chulo. CRUSHERKINS 2, expansión también, supongo. La escasa, a ver. No, no creo que anuncie una expansión del PECADOS. Tendría que haber salido ya para esas fechas o algo así. Creo que tenemos nuevo juego de gran estrategia, ¿no? Tenemos el... Tengo un juego extra. El City de Skyline será eso, ¿no? Que lo tengo, tío, y no juego nada. Que soy malísimo en estos juegos, tío. No soy malísimo en el canal de los juegos, pero esto especialmente. El BLOCKLINES 2, que sale en 2020, así que supongo que era la fecha, la lanzamiento o algo así. Ah, por cierto, se me olvidó de decirlo. Pero en la Gamescom, no, el EU4. El EU4, si no ha sido la expansión para entonces, de gran fecha, seguro. ¿Qué digo? Que... Que anuncia el nuevo juego de Paradox en la... En el E3, que es en nada. En la conferencia de PC. Pero no va a ser de gran estrategia, ¿vale? Si no hubo un juego, pues, y otra compañía. Probablemente sea el juego este de los Romero. El Planetfall. El Planetfall que sale en dos meses, tío. Eh, traeré algo al canal, supongo. Guay, tengo pendiente de traer cosas del Ring Planet también. Y me dijeron de traer Battletech y tal, pero no sé ni de qué va el Battletech. Estelaris, tío. Estelaris podría dar expansión. Estelaris podría ser la expansión por el Kong. Es una expansión más grande. Ah, que bien se lo están pasando. Fidiosity. Cuando me salta el copyright, pues, esto. Que eso, chicos. No traigo el vídeo del joyo hoy, porque estoy simplemente hecho poco, ¿vale? He tenido un gran cambio de hora. No, no es que me hayan cambiado de hora. Es que me he confundido de clase y he tenido que hacerlo otra hora, ¿vale? Surviving Mars. Pues, ya el anuncio de expansion de Surviving Mars. A ver, sinceramente. Si coincida algún anuncio, habrá anuncio, pero no va a haber anuncio y todo. No le va por fechas, tampoco le va bien a la empresa, ¿vale? Lo que supongo que le interesa a una empresa es sacar los productos en los momentos que más pasa de nacer. O sea, que por mucho que podamos hipear la ParadoxCon, los anuncios que habrá allí sean limitados, ¿no? Probablemente veamos anunciada la expansión de algún juego. Aunque la última ParadoxCon no estuvo mal. O sea, creo que se anunciaron bastantes cosas. ¿Tengo vídeo de la ParadoxCon de 2018? Seguro, tío. Se anunciaron bastantes cosas, ¿no? ¿Cómo lo veo esto? Pongo 2018, ¿saldrá? Expeculemos ParadoxCon 2018. Aquí, mirad. Hubo anuncio del Imperator Rome y expansiones para el CK2LU4 y el Hoi4. No estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada, nada mal la de 2018. Pero igualmente... Joder, ¿qué es este plano, tío? Algo tan bestia, ¿no? O sea, teníamos claro que iba a haber dos juegos, uno de gran estrategia. En fin, chicos. Veremos, ¿no? Que acaban anunciando. De todos modos, tenemos confirmado que esto lo pondré en el título. No juegue Paradox. Veremos que haya continuación. Sengoku 2, 100%. Y nuevas expansiones, pues, de Imperator. Yo creo que ya lo podemos ir confirmando. Porque recordad que el roadmap daba una para el segundo cuatrimestre de 2020. Así que perfectamente. Fecha de lanzamiento del Bloodlines. No sé si a alguien le interesa. Y, bueno, veremos qué anuncian en el E3. Que, chicos, deídme en los comentarios. Aparte de que pensáis de todas estas cosas. Que puede abrirla ParadoxCon, etc. Se me ha olvidado, tío. En fin. Dadme vuestra opinión sobre cosas. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Ya llegó un vídeo muy ligerito. Poco currado. Para los que queráis poner unos cuantos insultillos ahí en el chat. Y poco más. Echadle un vistazo también a la partida de sucesión de Xavi. Que parece que está un poco pincho. En fin. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.